¿Te gusta la música venezolana? A partir de este momento presentamos Venezuela Musical Con su amiga Amelis Escalona El programa que realza la música nacional Los distintos géneros musicales, músicos, compositores venezolanos De ayer, hoy y siempre Venezuela Musical Comienza ya ¡Qué sabroso! Saludos amigas y amigos sean bienvenidos a su programa Venezuela Musical En la producción y conducción de este espacio que les habla Amelis Escalona Y este episodio está dedicado a la región andina Ya que hablaremos sobre un género musical representativo de esa región Y sobre un músico y compositor del estado Táchira Para saber más escúchame hasta el final Y no dejes de compartir este episodio para que este podcast llegue a más personas Síguenos en Instagram Arroba Venezuela Musical L Venezuela Musical presenta Nuestra música y su origen En este momento hablaremos sobre un género musical representativo principalmente de la región andina Se trata del bambuco venezolano El origen del bambuco es incierto Algunos lo ubican en España y países de América Otros son más específicos al afirmar que su origen está en las canciones habaneras Que tuvieron difusión por toda América a mediados del siglo XX Habaneras es un género musical cubano con el cual tiene similitud el bambuco Y con respecto a nuestro bambuco Hay quienes afirman que surgió del bambuco colombiano que llegó a los Andes venezolanos y el Zulia Pero también hay otra versión que sugiere que el bambuco venezolano ya existía para la época de nuestra independencia En vista de que el bambuco existe en diferentes países de América como Colombia, Ecuador y México En lo personal considero más lógica la versión según la cual el bambuco venezolano efectivamente surgió del bambuco colombiano Dada la cercanía entre Colombia y Venezuela Además de la historia que comparten ambos países El bambuco venezolano es representativo principalmente de los estados Trujillo, Mérida y Táchira Donde se le conoce como bambuco andino Sin embargo se localiza también en el estado Zulia Donde se le conoce como bambuco playero Y en el estado Lara donde se le conoce como bambuco larense El bambuco venezolano tiene sus variantes según la región Sin embargo en todas las temáticas idílica, nostálgica y evocadora Y su melodía es romántica Se asemeja en el fraseo de los versos a la habanera Y tiende a imitar a los tríos de boleros del siglo XX en la introducción y el interludio Interludio se le dice a la parte instrumental que se escucha entre una sección y otra en la misma obra musical Se puede decir que es un intermedio musical El bambuco venezolano básicamente se acompaña con instrumentos como el cuatro, la guitarra, la mandolina y el violín Los exponentes más conocidos del bambuco venezolano son Estaban escuchando el principio tierra tachirense Bambuco andino de Jesús Chucho Corrales interpretado por la coral del Táchira Y luego Endrina Bambuco larense de Napoleón Lucena interpretado por Cheita Quintana y la orquesta Mavare Despedimos esta sección con Canto a Mitoas Bambuco playero de Levi Parra Interpretado por Víctor Alvarado y el grupo musical Quinto Criollo Chalanas, tiraguas y canoas Y los verdes cocoteros y riberas Grupos de varias veleras Adornan la rada de Mitoas Chalanas, tiraguas y canoas Y los verdes cocoteros y riberas En una velera un marinero a solas En salla su criollía serenada Y en la extensa y pedregosa playa Su armoniosa canción cantan las olas En una velera un marinero a solas En salla su criollía serenada Y en la extensa y pedregosa playa Su armoniosa canción cantan las olas Isla de todas, tierra querida Yo no he podido nunca olvidarte Al ocultarse tras la cumbre el sol La luna brilla, agua, bruñida plata Su furia al norte, el huracán desata Y el marinero sube en el caracol Al ocultarse tras la cumbre el sol La luna brilla, agua, bruñida plata Su furia al norte, el huracán desata Y el marinero sube en el caracol Y en las noches plateadas de Mitoas Se oyen las calles el cantar de trovadores En la rada humildes pescadores El raro borrear de sus canoas Y en las noches plateadas de Mitoas Se oyen las calles el cantar de trovadores En la rada humildes pescadores El raro borrear de sus canoas Síguenos en Instagram Arroba Venezuela Musical L Venezuela Musical presenta Músicos que hicieron historia Ahora hablaremos sobre un músico Compositor, etnomusicólogo Y folclorista del estado Táchira Se trata de Luis Felipe Ramón y Rivera Luis Felipe Ramón y Rivera Nació en San Cristóbal, estado Táchira El 20 de agosto de 1903 Sus estudios básicos los realizó Entre San Cristóbal, Cúcuta y Pamplona Ciudades entre las que transcurrió su infancia En 1921 se muda a Caracas Para ingresar en 1925 A la Academia de Música y Declamación En 1926 su familia se muda de Nueva Colombia Y ella recibe clases particulares De teoría y solfeo Con el maestro de capilla Gerardo Rangel Antes se le llamaba maestro de capilla A quienes dirigían los grupos de música sacra En las iglesias O los grupos profanos En las fiestas cortesanas En 1928 regresa a Caracas Y retoma sus estudios formales En la Academia de Música y Declamación Donde se gradúa en 1936 como profesor de viola Fue integrante del Orfeón José Ángel Lamas Y de la Orquesta Sinfónica de Venezuela En 1938 se muda a su ciudad natal Donde funda en 1939 Junto a otras personas la Junta Pro Arte Cuyo orquesto dirigió al mismo tiempo Que fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios Y de la Escuela Normal de Maestros En 1942 creó la Escuela de Música del Táchira Gracias a una beca del gobierno venezolano Continúa su formación musical Entre Uruguay y Argentina desde 1945 En 1947 regresa a Venezuela Y es nombrado jefe de la Sección de Música Del Servicio de Investigaciones Folclóricas Nacionales En 1948 vuelve a Argentina Donde dirige la Orquesta Americana Hasta 1952 Al regresar a Venezuela Fundó la Orquesta Típica Nacional En 1953 Con el fin de rescatar Y difundir nuestra música tradicional Entre 1953 y 1973 Ejerció la dirección del Instituto Nacional de Folclor Y en 1988 Estableció junto a otros especialistas La Fundación Internacional de Etnomusicología y Folclor Como investigador Ha publicado una gran variedad de libros Referentes a nuestro folclor Tales como El Joropo Música folclórica e indígena de Venezuela Folclor tachirense Y música afro-venezolana Entre otros Y entre sus obras musicales Están Brisas del Torbes Que es un tema emblemático De nuestra música popular También están Joropo Tierra andina Matinal Aire de Verde Montaña Bambuco Andino Que escucharon al principio Interpretado por el grupo Serenata Guayanesa Y Lejanía Que escuchan ahora Interpretada por Ilan Chester En 1974 Recibió un merecido homenaje nacional De parte de las autoridades gubernamentales En las instalaciones del Teatro Nacional En la ciudad de Caracas Murió a los 80 años En Caracas El 22 de octubre de 1993 Luis Felipe Ramón y Rivera Hizo un gran aporte A la música venezolana No solo a través de sus obras musicales Sino también mediante el estudio Y la difusión de nuestro folclor Hasta el punto de que hoy en día Sigue siendo una importante referencia En esta área Despedimos este programa Con el tema musical Brisas del Torbes Bambuco Andino De Luis Felipe Ramón y Rivera Interpretado por Simón Díaz En la noche canta la brisa Sobre el Torbes Es como flor de los Andes Es como el café de aquí Vengan todos cantando Vengan todos riendo Sobre colinas verdes La paz del alma vuelve a mí Brisas del Torbes Verdes colinas Busé vivir La noche canta la brisa Sobre el Torbes Es como flor de los Andes Es como el café de aquí Vengan todos cantando Vengan todos riendo Sobre colinas verdes La paz del alma vuelve a mí Brisas del Torbes Verdes colinas no sé vivir Soy de los Andes Soy de los Andes Soy todo corazón Soy como el Luis Señor Que canta y es feliz Yo no me voy de aquí La montaña es mi flor Y flores como estas grandes Solo hay aquí Y flores como estas grandes Solo hay aquí En la noche canta la brisa Sobre el Torbes Es como flor de los Andes Es como el café de aquí Vengan todos cantando Vengan todos riendo Sobre colinas verdes La paz del alma vuelve a mí Brisas del Torbes Verdes colinas Un dulce vivir Soy de los Andes Soy todo corazón Soy como el Luis Señor Que canta y es feliz Yo no me voy de aquí La montaña es mi flor Y flores como estas grandes Solo hay aquí Y flores como estas grandes Solo hay aquí Recuerda La música venezolana Es de gran belleza Y variedad Como lo es nuestro país Y siempre Habrá algo nuevo que descubrir Hasta una próxima emisión Venezuela Musical Trazem Catch Atención La música Ya Code